¡Gracias por ver el video! 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 Argentina era uno de los chiquitos, éramos tres argentinos nomás en mi año, y obviamente Estados Unidos siendo el mayor participante. Pero la realidad es que el hecho de estar en esa zona, digamos, donde no es la casa matriz, si se quiere, de Google, Facebook, Apple, todas las nuevas compañías de tecnología, muchas de las grandes crecieron ahí. Entonces, estar en ese ambiente, estar en un ambiente acompañado por muchísima gente de backgrounds completamente distintos, de, digamos, de carreras muy distintas, había artistas, había gente del ejército, había cantantes, también había gente de finanzas, digamos, los background, como uno puede decir, se imagina más en este tipo de cosas. Los técnicos como vos. Los técnicos como yo. Claro. Yo también era un poquito más robo, era demasiado técnico. Claro, claro, claro. Estaba el cantante del extremo y podías estar el hiper técnico como vos, o sea, teníamos extremos de todo tipo, está buenísimo. Y la realidad es que eso te permite tener interacciones en el día a día, todo el tiempo, que normalmente no tenés, porque es gente que piensa de una manera muy distinta, por no ser la que pensaba yo, y en general entre todos que pensamos muy distinto. Y esa diversidad de pensamientos genera un cultivo de ideas y una manera de estimularte intelectualmente, la verdad es que realmente interesante y muy desafiante. Entonces ahí me acuerdo que la actividad preferida, a mí y creo que de muchos otros también, era simplemente tomar un café con alguien, donde te sentás, es alguien que no conoces, cada vez que lo ves y empezás a hablar de cualquier tipo de temática, y de ahí salían ideas increíbles, muchos de ellos terminan haciendo sus propias compañías, y es un ambiente, una cultura en donde se fomenta todo eso, donde la realidad es que, no sé, digo, quiero poner, estaba pensando en poner un bar acá en la esquina, pero en vez de servir la cerveza, viste que ahora están, por ejemplo, los que te lavan el vaso. Una idea así, y es un ambiente donde dicen, buenísimo, a ver, pensaste en esto, yo vi un bar parecido en este otro lado, ¿por qué no vas? Te cuento. Y es un lugar donde todas estas ideas tratan de hacerse crecer y florecer, son como pequeñas semillitas que se van plantando, y lo que uno quiere es cuidarlas para que crezcan. Muy bueno, el ambiente es propicio, y no solamente para contarle a la gente, no solamente una startup tecnológico con negocio escalable, que es lo que todos piensan y está en el ecosistema de las... Bueno, el otro día estuvo la directora de Endeavor acá, o sea, bueno, Julia, entonces, bueno, sí entendemos que las startups tecnológicas con negocios, con proyección de negocios a cinco años vistas mínimo, y que sean negocios escalables, es lo que buscan las grandes aceleradoras, los grupos, los fondos de inversión, pero, como me decías vos, podés hablar desde la idea de un bar hasta una cadena, franquicias, o sea, no es solamente una startup tecnológica en la cual se puede trabajar, más allá que predominen en el mercado, y que, bueno, la ley de industria, economía y conocimiento, por ejemplo, se basa en eso. Pero, bueno, tuviste la oportunidad de testear, más allá de tus ideas, porque vos sos startupero, pero sos emprendedor también, entonces, digo, más allá de tus ideas, habrás escuchado, ¿qué fue lo más loco que escuchaste que no era del mundo digital, y algo que esté buenísimo del mundo digital? Y, mira, una que no es del mundo digital, que es un poco por mi background y expertise, que es una energía que me encantó, es un reactor nuevo que lo que hace es procesa dióxido de carbono y lo transforma en combustible. Entonces, es una manera, por ejemplo, de deficientizar los procesos en las refinerías, de hacerlas menos contaminantes, de deficientizar procesos en plantas generadoras de carbón, ese tipo de cosas, y es como una caja negra, una magia que no se entiende. Lo que tiene bueno ahí es que, al estar todas las escuelas juntas, la escuela de negocios, la escuela de ingeniería, la escuela de leyes, la escuela de medicina, hay muchísima interacción entre distinta gente, y es muy fácil irte al otro lado, tomar una clase, de repente de materiales, y hablar con ese tipo de gente y buscar ese tipo de emprendimientos. Ah, y es así de flexible, o sea, vos podías estar ahí y me decías, bueno, yo estoy en administración, pero me gustó la de técnicas, materiales, y te ibas a una clase de materiales. Súper flexible, más o menos la mitad de las clases que podés tomar son 100% flexibles. Muy bueno. Y te trajiste algo, dijiste, bueno, me gustaría esto implementar en Argentina, ya sea del mundo técnico, del mundo virtual, digital, perdón, trajiste algún tipo de idea, o comentaste, o alguien implementó algo, o tenés guardadas ahí un par en... Alguna, subo una que casi, casi que la implemento, la trabajé mucho con un muy amigo mío, que él también hizo la misma maestría, hizo la doble carrera, y era para hacer el desarrollo de energía renovable acá en Argentina. Sí. Entonces hicimos un análisis extensivo y exhaustivo de lo que serían las mejores ubicaciones para instalar energía solar, identificando un poco, no solo el potencial solar, digamos, sino lo que es la infraestructura, en dónde se podría conectar, digamos, qué potencia, un montón de cuestiones y de parámetros técnicos, con eso desarrollamos un mapa solar, digamos, y estamos listos para participar en la primera renovar, y la realidad es que a medida que eso se fue demorando, en ese momento nosotros estamos levantando un proceso de levantar capital, un par de millones de dólares para hacer la compra de un campo, y empezar a hacer las mediciones para participar en eso, y en la medida en que se empezó a demorar, toda la información, el tiempo que habíamos tenido nosotros, se fue dilucidando un poco, se fue perdiendo a medida que más gente empezó a entrar en el mercado. Claro. Entonces la realidad era una apuesta, digamos, porque era el desarrollo de un proyecto, una apuesta bastante riesgosa, que le empezamos a perder un poquito la confianza en decir que no íbamos a estar tirando la plata, y por esa demora al final decidimos no hacerlo, pero estábamos muy cerca, hicimos varios viajes mientras estudiamos acá a Argentina, compramos un dron para hacer fotografía satelital de los campos. El análisis de los suelos, las locaciones propicias, etc. Hemos hablado con expertos y bajado todas lo que son las líneas de alta tensión y de media tensión de Argentina, donde están las estaciones, cuál tenía capacidad, cuál no, si esa capacidad ociosa era estable todo el año, durante el día o durante la noche, para identificar muy bien los puntos. Mirá que bueno. Y ese tema, bueno, también, cuidás al inversor, o sea, si la persona, los que estaban apostando o apoyando el proyecto, lo tenés que cuidar porque no es que me lanzo igualmente, si ves que el ecosistema no es propicio, decir, bueno, paremos acá, no arranquemos, y guardemos las inversiones para otro proyecto. Exactamente. Es súper importante mantener las buenas relaciones. La realidad es que es un mundo gigante, pero al mismo tiempo es muy chico, y creo que mientras más tiempo pasás en este mundo, más conoces a todos. Y es importante cuidar esas relaciones y ser coherente en lo que uno hace. Creo que para ser emprendedor hay que pecar de optimista, hay que tener una chispa de locura, si querés, de hacer cosas que nadie más se anima a hacer, y decir, no importa esto, creo que hay una oportunidad acá, pero no hay que pasarse la raya. Claro, claro. Y sobre todo cuando hay otras personas invirtiendo su capital de riesgo con tu proyecto, que sos el responsable. Bueno, la punta de lanza, somos los emprendedores y hay gente atrás que nos acompaña con el desarrollo. Y bueno, después de esta experiencia en capacitación y que se trajeron esa idea y habían hecho viajes a Argentina, bueno, pisaste territorio nacional ya con mucha más capacitación. Ah, perdón, lo de ciencias me habías dicho. Sí, tuve un segundo posgrado que era una maestría en ciencias con un foco en energía renovable. Allá también. Allá también en estampo. Yo tenía un background más de energía convencional, gas y petróleo, y con la idea de hacer un poquito ese cambio, algo que motivaba internamente un poco más, que era pensando en lo que es energía renovable. Y después de eso estuve un año y medio, dos años en México, trabajando con un fondo de inversión, cabrí con unos socios, haciendo una transición en el mercado, y había una reforma energética en ese momento, y ayudando a hacer la transición a México de energía convencional a energía más renovable, o bien, digamos, de transición, como la llamo yo, que es el gas natural. Es como un mix, o sea, no es renovable absolutamente, pero tampoco es la que afecta tanto la huella de carbón. Esto contamina mucho menos que el resto de las fotos. Y sobre todo también, por ejemplo, en los vehículos, en la Ciudad de México tiene un problema de contaminación local gigantesco, son las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Entonces uno de los proyectos era traer el gas natural vehicular, que acá en Argentina es algo tan común, en México era muy, muy raro. Ahí compramos una empresa, la que era en ese momento la más grande, que tenía nueve estaciones en el país. Claro. Hablamos de un estado de... Nueve en el país. En el país. Claro. Hoy ya tiene más de 30 estaciones, yendo para la 50 a fin de este año. Y un poco la idea es, al cambiar en los camiones, en los taxis, en autos que están mucho tiempo circulando, lo que es la quema del gasoil o de la nafta, pasando la gas natural, tenés mucho menos particulado, que es lo que termina generando el smog y la contaminación local que hay. Muy bueno. ¿Y el proyecto ese, estuviste dos años trabajando en eso? Estuve dos años, sí. Después nos separamos, íbamos con mis socios, dejamos todo el manejo de eso a nuestros socios mexicanos. Claro. Y ahí fue que me terminé viniendo a Argentina. Acá estuve en Agilis, que es una fintech. Hoy tiene más o menos unos dos años. Sí. Lo que hacíamos es damos préstamos personales con garantía. Ah, bueno. Pero antes de saltar Agilis, que está buenísimo con préstamos personales, quería hacerte una consulta. Nosotros estuvimos viendo, bueno, como recién estabas escuchando, porque estabas al lado mío, en la semana del management, en IDEA, en la institución empresarial, todos temas. Anoche, en otro programa de radio que me toca co-conducir, y estuvimos hablando de management, de liderazgo, vos que tuviste la experiencia de trabajar en otros países, y aparte de estudiar en otros países, independientemente de trabajar y estudiar en la Argentina, ¿cómo ves los paradigmas del liderazgo actual? Viste, no es lo mismo ser jefe o mandar que ser líder. Entonces, y muy bien, te preparaste justamente los soft skills que estabas buscando o esos técnicos. Entonces, ¿qué absorbiste y cómo ven al liderazgo en otros países? Y sobre todo, si capacitan, como en Stanford, me imagino que habrás visto todas las estrategias y tendencias y liderazgo mundial para este tipo de emprendimientos. O sea, ¿cómo ven al liderazgo? Y si tenés un par de tips como para tirarle a nuestra audiencia, los que nos escuchan y nos ven, porque es generadora de TV, es la radio que se ve, pues transmitimos en vivo imagen también, más allá del audio. Entonces, bueno, ¿qué recomendarías para una pyme, para el dueño de una pyme? Nos escuchan muchos CEOs de pymes y muchos emprendedores. Bueno, a la hora de hablar de liderazgo, tengo estos tips. Bye Marcos. O sea, no importa, no es un libro de nada, lo que vos sentís. Es que el liderazgo, yo lo veo como es, es una palabra ultra amplia y creo que con liderazgo van los estilos de liderazgo, porque no es que hay un líder que es el único tipo de líder que triunfa. Yo creo que es importante entender los puntos fuertes de cada uno y apalancarse en eso y entender qué cosas son las que por ahí se pueden mejorar para mantener mejor a toda la gente y a todo el equipo. Yo creo que es súper importante, por lo menos de mi estilo de liderazgo, es muy importante entender cómo está la gente que está debajo de uno, que está trabajando con uno, entender qué es lo que es como persona esa gente, ¿no? Y no solo eso, sino pensar cómo está hoy y qué es lo que le gustaría hacer a futuro. Entonces, en conjunto, trazar un plan de carrera para cada una de las personas con la que te toca trabajar, pensar en cómo es el hoy, qué va a ser el mañana y ayudarlos a transitar ese camino. Ya sea que se queden en tu empresa, que vayan a otro lado, eso no importa, porque en la medida en que alguien está creciendo, se siente mucho más satisfecho y realizado y va a aportar mucho más en el camino. Y la realidad es que por más que termine yendo a otro lado, la realidad es que la mayoría de la gente, hoy el promedio de permanencia de una empresa es cada vez menor, por más que terminen cambiando todo el tiempo, una persona con la que te llevaste bien después te recomienda a alguien para que entre, te recomienda como persona, te recomiendas como jefe, como líder y eso genera, si se quiere, una retroalimentación positiva muy buena en todo lo que es la empresa y en el ambiente en general. ¿Cómo fue trabajar en México con todas las particularidades? El ahorita mexicano, me imagino que a la hora de negociar es interesante. Es ahorita, mirá. Me ha tocado. Eso es algo que no extraño. Me ha tocado, claro, por eso tuve un par de experiencias en mi vida y ahora estamos con mi empresa ingresando nuevamente a México a trabajar y ya veo que el ahorita va a ser un dolor de cabeza pero bueno, uno sigue como toro agacha la cabeza y derriba paredes pero ¿cómo fue la experiencia justamente de interactuar en la negociación? Porque estabas liderando compañías con socios entonces bueno, me imagino que en la posición de negociador a la hora de la ahorita y de sus tiempos famosos. Y es definitivamente muy distinto a Argentina y muy distinto a Estados Unidos también. Es una cultura por ahí algo que me llevo es el ahorita que es no le diría una falta como profesional para los que no saben el ahorita es en cualquier momento entre ya mismo y nunca. Eso es un ahorita. Puede pasar como puede no pasar. Entonces ¿qué hizo eso? Que me tenía que adaptar un poquito en estar un poco más encima de la gente pidiendo un poco más y sobre todo en no malinterpretar las reuniones porque algo que me pasó ya es que como que a la gente le cuesta más decir que no. Acá en la Argentina somos muy frontales decimos que no muy fácil y en México es muy raro tener un no. Entonces vas a una reunión una negociación y está todo perfecto y la verdad es que no simplemente van y la pasan bien y no dicen que no. Entonces por ahí La expectativa crece tanto la salida de una reunión de negociación es enorme y que no me puede después de 5 o 10 de esas la rompí en esta reunión. Sí, después de 10 de esas decís para, para debe haber algo más y ahí empezás a afinar un poco la puntería. Pero algo que pasa ahí por ejemplo es que muchas de las negociaciones pasan por fuera las reuniones entonces pasan en almuerzos un almuerzo estándar en México dura dos horas es el tiempo que tiene la gente para ir a comer y pasa mucho también en salidas entonces algo que por ahí acá no hacía en México era salir más a cenar con gente a tomar unos tragos allá el tequila el mezcal es moneda corriente entonces digamos pasar un poco más y es ir entendiendo cómo es que se hacen las cosas en ese lugar e ir adaptando un poco más para poder hacer las cosas pero algo que no extraño debo decir que es el ahorita. Muy bien y como experiencia porque siempre se habla de casos de éxito y no digo que separarse de socios sea un fracaso pero decir tuve que superar esta etapa y qué es en lo personal y en lo empresarial o sea trae escollos y cómo lo superás porque son todas experiencias que me gusta que la gente vaya escuchando yo también fundé fundí refundé tuve socios no tuve más ahora tengo socios nuevamente pero no es mi caso es el tuyo y me encanta porque vos trabajaste tenés una corta edad digamos 34 años sos joven y has trabajado mucho y has estudiado mucho entonces está buenísimo que la gente entienda que se puede y cómo es superar diferentes etapas y sobre todo para los que están arrancando yo creo que no tiene nada malo ni juntarse ni separarse de alguien en ese sentido yo lo miro ambos como un éxito y un fracaso a cada si querés separación de esas que tuve un éxito un poco por el trabajo realizado lo que se hizo hasta donde se llegó y un poco hoy ya un par de años después de haber tenido esa separación en México viendo lo exitoso que son las cosas que generé allá pero al final del día tiene que haber una compatibilidad y en el medio hubo un cambio en mis socios entonces como que empecé con una persona y después seguí con otra y ese cambio de persona no fue la ideal y la realidad es que terminó siendo algo con lo que yo no estaba tan como trabajando entonces ahí con mis socios que yo trabajaba en eso me asocié con la empresa con la que trabajé antes acá en Argentina con ellos decidimos separarnos de este grupo en México un poco para mantener la buena relación y mantener lo que iba a ir adelante sabiendo que era un día a día que iba a ser cada vez más difícil de sostener sí, sí tenemos que lo que yo te diga podés no compartir pero tenemos que aprender a decir que no a veces el no es importante y cuando la sumatoria de no ya es muy grande entonces cuando cuando hay duda no hay duda o sea parece un juego de palabras pero es sucede en esa que fue mi primera separación o fracaso no vemos la verdad es que no lo estaba pensando de esa manera yo como decir mirá esto hay que cortarlo terminarlo pero se vio así y debo decir que el día después que se vio estaba mucho más tranquilo la verdad es que es cuando algo no está funcionando a veces lo mejor y lo único que hay para hacer es terminarlo y no hay que tener miedo de en una empresa cuando tenés un empleado que por ahí no está funcionando que tal vez es medio tóxico para la cultura que uno quiere generar que es bastante distinto al ambiente que uno está tratando de generar no hay que tener miedo en decir que no y terminar eso así como no hay que tener miedo en alguien que tiene mucho potencial y que está dando mucho por la empresa en incentivarlo cada vez más si incentivar promover pero a veces el no es necesario en las compañías acá el tiempo yo digo la frase es tirano la voy a decir al final porque siempre nos quedamos con ganas de seguir hablando pero tenemos una una tanda de mitad ahí está en mitad del programa siempre hacemos una tanda así que bueno seguimos en en breves minutos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información onfit la primera cadena de gimnasios low cost premium de la argentina www.onfit.com.ar ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegas a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando generadores tv seguimos estamos con marcos pero ahí la veo la veo en pantalla todavía no le pusimos la placa a Mavi pero no le voy a decir ni buenas tardes porque creo que primero que pongamos la placa de nuestra columna de marketing de todas las semanas por favor estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos Mavi Pérez buenas tardes buenas tardes ¿cómo andan? recién llegas Mavi si bueno venía de lejos far far away yo creo que eso es así alguien tiene que trabajar y hoy me tocó a mí hoy me tocó estabas en campana yo lo sé estaba en campana mandamos un beso a Manchentini que grande nuestro nuevo cliente que entró en la compañía pero este no es el programa para hablar de nuestros clientes ni de la compañía no pero que bueno que entró un nuevo cliente en la compañía hay que agradecer en esta época tan turbulenta como dicen muchos nosotros nos saltamos la grieta no hay turbulencia que valga hay que trabajar picar el cuádruple de piedras total y seguimos para adelante bueno contanos por favor que herramienta nos trajiste hoy bueno hoy les traje una herramienta para generar infografías ah muy bueno se llama Ben Gage les voy a dejar después el link en generadores.tv porque es medio difícil de descifrar es una aplicación como se acuerdan que en uno de los primeros programas hablamos de Canva bueno es básicamente igual tiene plantillas y lo que nos permite es poder customizar los diseños para infografías para mapas de ruta incluso para lo que sería diseños de redes sociales es bastante simple al igual que en Canva o que en Wix si se acuerdan cuando hablamos es nada más que arrastrar objetos e ir colocándolos dentro del campo digamos para los que están viendo ahí hay algunos ejemplos y la verdad es que es súper fácil es súper intuitiva tiene un montón de plantillas e incluso lo que te permite es descargarlas no solo en PDF sino en PNG que para muchos de los que pueden llegar a saber diseñar es como el formato más amigable para poner dentro de presentaciones ya que no te guarda el fondo y demás son mucho más livianos exacto son livianos y la verdad es que la calidad de descarga es muy buena la aplicación es gratuita no yo tenía que preguntar eso bueno perdón ahora vamos para atrás me adelanté vamos para atrás Mavi es gratis es gratis es gratis tiene una versión gratuita que te permite descargar hasta 5 infografías mensuales si quieren que les diga una trampa es cuestión de cambiar el fail y seguir descargando jamás jamás pensamos en hacer una trampa a una aplicación pero si cambiamos el mail tenemos la oportunidad de renovar nuestro ciclo de prueba gratuito exacto es para que para que cada uno dentro de la empresa lo pueda experimentar nada más que para eso e incluso tiene una versión paga que es más o menos 16 dólares mensuales dentro de lo que sería la bono anual siempre tengan en cuenta que cuando las páginas de este tipo le facturan mensualmente digamos el cobro dentro de la tarjeta de crédito es anual digamos es por los 12 meses así que tengan en cuenta eso que a veces es engañoso hemos caído hemos caído hemos tenido consultas de cuando dimos un par de herramientas claro hay gente que se la descargó hizo el free trial probó y después cuando fue a pagar le cobra todo el año la tarjeta en dólares entonces che me vino una cuenta en dólares hay que leer o sea le damos bien las condiciones de la aplicación te pasan un precio mensual pero es el estimado mensual cuando pagas anual te cobran todo exacto y si la verdad que hay un diferencial más o menos creo que es un 17% de descuento que se ahorran por pagarlo anual así que nada en el caso que quieran pagar el abono cuál es el diferencial entre el gratuito y el pago que pueden personalizarlo o con digamos saca la marca de agua de la página y por supuesto pueden poner sus logos no tienen límite en cuanto a las descargas de infografías un poco siempre les planteo lo mismo prueben la versión gratis investiguenla saquenle el jugo y en todo caso ahí ya después si ven que les sirve pueden ir a a una segunda etapa lo importante que sirve para armar cualquier tipo de contenido presentaciones en formato ilimitado si pagamos exacto y bueno entendamos cuánto vamos a utilizar en nuestra compañía pero después lo podemos usar para todas las áreas para buenas presentaciones y sobre todo para los contenidos de nuestra web o exacto no solo claro no solo es para la parte de redes sino también como presentaciones internas a veces las presentaciones hacerlas visualmente atractivas es un plus y entendemos que aquellos que no son diseñadores pueden ser que les cueste las infografías que tiene powerpoint ya saben son muy feas no voy a decir que lo odio pero casi entonces bueno lo odias Mavir y por eso recomendamos canvas en su momento wix para páginas pero también tenés para hacer landing y todo y bueno y hoy nos trajiste esta herramienta para que no use más powerpoint por favor erradiquemoslo voy a hacer una campaña basta no more powerpoint exacto vos que estuviste en Stanford en todos lados que tipos de presentaciones utilizaban cuando tenían que hacer la simulación de proyectos o sea usaban algo específico o era no es muchas veces se usa powerpoint lo que se hace es se usa herramientas como esta de hacer infografías y otras para hacer un poco más lindo el powerpoint entonces es powerpoint si se quiere amplificado claro no está muy bien puedo adelantar la herramienta de la semana que viene solo para generar incógnita bueno no voy a decir el nombre voy a decir solamente que es una herramienta para generar presentaciones dinámicas presentaciones dinámicas así es seguimos alejándonos del powerpoint lo más posible lo más posible yo te juro que voy a hacer todo un esfuerzo para acompañarte la semana que viene y voy a aparecer en Skype como cuando estuve en Rosario cuando estuve en otros lugares que en el precoloquio de ideas así que voy a acompañar desde la nieve espero que haya nieve y voy a estar ahí y voy a estar presente viendo me interesa muchísimo imagínate voy a dejar de esquiar para solamente por las presentaciones dinámicas que vos vas a traer por favor que lo pido muy bien bueno Mavi bueno como siempre les dejo el link con el nombre en generadores.tv para que lo puedan consultar si repetir donde generadores.tv que grande bueno y que se sigan suscribiendo les llegan las alertas de nuestros programas que vamos colgando y todas las herramientas y contenidos que nos deja bueno hoy Jorge no está con nosotros pero cuando está Jorge todas las herramientas nuestros invitados nuestros invitados todo el material y es más el link del programa lo colgamos en generadores.tv para que que Marco sepa te quedas con nosotros me quedo me quedo buenísimo ahora si vamos a ir a a la pregunta cuando a la pregunta de la última del último emprendimiento que estabas como que arrancó de una startup arrancó de cero o ya estaba cuando vos ingresaste no ya estaba cuando yo ingresé si yo me sumé tenía más o menos un año tenía más o menos un año la compañía cuando yo me sumé y me sumé en el medio entre lo que es capital semilla y el capital serie A que se dice que son todos capitales de inversión de riesgo para este tipo de compañías específicas y me sumé para un poco liderar el crecimiento que se venía con esa inyección adicional de dinero si y que estabas en que en que cargo estabas yo estaba como CEO de la compañía en gerencia general digamos de la compañía y bueno ¿cuánta gente liderabas? y cuando entré éramos 12 personas hasta hace una semana que ahí me terminé separando la compañía un poco el contexto argentino no es el ideal para prestar dinero hoy ¿en serio? así parece sí, pero es que algo muy mal le estaban haciendo ¿cómo? ¿por qué no? no sé, pero ¿qué? ¿Argentina? ¿que pasó algo? no entiendo yo tampoco pero bueno me hablaba con los bancos y no me querían dar para prestar después y si se quiere hasta la semana pasada éramos 32 personas ¿no? un 2.5x de lo que es formación de equipo y crecimiento de la compañía sí bueno y la parte digamos comercial ¿cómo la lideraban? ¿dónde? porque bueno justamente préstamos ¿eran personales? perdón ¿o? eran personales con garantía entonces se quiere ¿por qué eran mejores o más baratos? porque por el otro lado había como una garantía real ya sea hipotecar una casa o prender un vehículo claro que respaldaba que respaldaba el préstamo pero eso hacía que seamos mucho perdón muy competitivos versus otras alternativas online incluso muy competitivos contra los bancos ¿y era absolutamente online? ¿o tenían equipo comercial digamos de oficina calle todo lo que es adquisición era 100% online a través de Google Ads Facebook y otros canales y otros partnerships pero lo que era después el proceso con la persona era personalizado con asesores nuestros un poco para explicar qué era este producto ¿no? porque la realidad es que es un tipo de producto que acá en Argentina no existe el que trajimos en Estados Unidos por ahí es un poco más común usar tu casa para tomar una línea de crédito o un préstamo y acá en Argentina no entonces un poco lo que es esa explicación estamos en Proctura con Uvas entonces también explicar la uva digamos ir rompiendo esas barreras ir acompañando a los clientes durante todo ese proceso y al final del día había que formalmente hacer una hipoteca o una prenda entonces eso se hacía en nuestras oficinas ya sea con los escribanos o con los gestores que después se inscribían en la prenda contaros un poquito el mix para que la gente entienda cuando tenemos un negocio digital o sea trabajábamos la generación de demanda a través de herramientas digitales y si querés detallé un poquito cuáles y bueno dijiste Facebook Google Ads etcétera pero bueno con qué trabajaban digitalmente y cómo lo pasamos a la parte humana porque el imaginario viste cuando hablamos de transformación digital o de marketing digital no no yo quiero todo online o sea se puede mixear y hasta una empresa de préstamos de dinero supuestamente online pasaba a la parte humana que no era un robot justamente exactamente hay algunas cosas que se podrían hacer 100% online en nuestro caso lo que hacíamos online era lo que llamamos adquisición es decir llegar a la persona lograr que haga la primera parte de nuestro embudo digamos nuestro flujo de cliente que es básicamente dejar los datos y precarificar un préstamo entonces nosotros corrimos motores de decisión interno hacíamos validaciones de la persona de la propiedad del auto del vehículo y todo y con eso podíamos ya dar una preaprobación entonces de ahí en adelante el cliente todo lo que tenía que hacer era demostrar lo que puso lo que puso como input en nuestra página y podía acceder al préstamo entonces toda esa demostración digamos para los clientes ya preaprobados se hacía con asesoría de nuestros asesores comerciales y muchas veces venía gente por ahí dice quiero 500 mil pesos lo veíamos y le digo no a vos te combiné de prestarte 300 mil porque estos 200 mil tal vez no te sirve este préstamo que tenés es muy bueno es un préstamo viejo que era el 20% de pesos y a veces no lo tocamos y por ahí venía alguien que era al revés dice no quiero hacer esta cosita chiquita de 300 mil y veíamos que tal vez tenía 700 mil pesos de tarjeta de crédito entonces toda esa interacción digamos estamos en las etapas de generar un poco más de inteligencia y poder ir automatizándolo pero principalmente se daba a través de un contacto humano entonces lo que hacía alguien cuando era preaprobado en menos de 5 minutos tenía un llamado a una persona y así de esa manera se hacía la transición es súper importante que sea cuando está en caliente digamos porque si lo llamás a la semana ya ni se acuerda que dejó dos datos en una página entre 50 páginas todos los días en cambio si lo llamás o lo contactás ya sea un llamado o un whatsapp automático algo que sea un poco más interactivo y lo haces ni bien esa persona tuvo la interacción con vos a través de tu sitio o a través de tu publicidad entonces ahí lográs una tasa de respuesta mucho mejor el ratio de conversión desde el contacto a la venta se va modificando pero lo hacemos más eficiente cuando el contacto humano llega rápido muchas pero muchísimas compañías invierten en herramientas digitales justamente ayer tuvimos una reunión con empresarios y hablábamos bueno de que invertían o sea con una mano en el corazón contanos que invertís que no invertís en que herramientas en AdWords todo y el gran inconveniente que tenían era eso que justamente no estaban respondiendo en tiempo y forma la parte más vamos a decirlo vulgarmente la parte más tonta que es con lo que cuesta generar demanda con la inversión que está teniendo que genero contactos para la venta y nadie llama o sea o llaman a los dos días o entregan un contacto a su área comercial pero no lo tienen en un CRM entonces nadie está controlando cuál es el ciclo de recorrido en el embudo de ese contacto justamente y bueno y queda en la nada entonces es fundamental lo que vos decís cuando está caliente el dato tratar de activarlo lo más rápido posible y creo que es importante alinear a todos a que la persona marketing el objetivo no es entendés que alguien deje sus datos el vendedor el objetivo no es pasarlo de una etapa a otra sino el objetivo de todos es al final del día es poder hacer crecer la compañía y poder lograr vender más del producto que se tiene perfecto entonces con eso ahí es donde decís vos que la persona marketing no tiene que estar vendiendo eso sino tiene que mirar cómo están convirtiendo la gente que trae para ver si está buscando la gente adecuada entonces si estás haciendo en Google AdWords si estás usando la palabra adecuada no si estás yendo al público adecuado en Facebook en Instagram buenísimo te voy a interrumpir un segundito porque tenemos una conexión telefónica tiramos la placa rápido que nos está escuchando y lo teníamos colgado y pido mil disculpas Conexión directa Hola Gabriel Cacoso Shift Digital Officer de Wabi ¿Cómo te va? Disculpame estábamos hablando nosotros y te colgamos y estábamos muy intensa la charla está buenísimo y bueno te dejamos colgado pido mil disculpas Gabriel No hay problema No hay problema buenas tardes Juan y lo estaba escuchando atentamente interesante Sí, sí justo la parte de ventas que es lo que más nos gusta a todos y nos apasiona y los procesos y como el mix de marketing digital y generación de demanda y cómo va pasando los ratios de conversión del embudo los procesos todo lo que nos divierte y lo que trabajamos y bueno justo te tocó caíste vos lamentablemente nuestro invitado hoy es experto en energía así que también te va a hacer un par de preguntas que está buenísimo y te agradezco que te hayas que te hayas sumado cortando el día como le digo a todos los invitados y a todos los llamados que cortamos el día y que nos dediques unos minutos aunque sea telefónicamente y después obviamente te vamos a invitar a que estés en el piso con nosotros contanos un poquito de Wabi porque esto está buenísimo el monitor para pymes de consumo eléctrico me encantó y obviamente ya sabes la pregunta si hay para hogares pero esa va a venir un ratito que ya te la hicieron tantas veces hasta lo leí porque yo leí de ustedes y en los medios pero dije bueno quiero saber por qué no hay para para hogares hay para hogares ahora un rato hablamos nosotros comenzamos nuestra historia en los hogares porque somos una empresa de tecnología que viene del desarrollo del software y bueno pensando en esta idea de que la energía el costo que tiene ni que hablar pensando en el área productiva hace dos meses lanzamos la versión pyme claro la versión pyme básicamente es un dispositivo físico y fásico que permite medir la energía eléctrica de administración trifásica si para el caso de las casas tenemos un dispositivo monofásico aunque puede haber casas trifásicas que también le serviría que sirve para la versión de las pymes claro en particular la demanda actual de información de poder prever tanto en el costo general como en el costeo en particular dentro de de algunos pymes de algunos sectores que utilizan la energía eléctrica de forma más intensiva estironea la demanda de este tipo de dispositivos y de este tipo de información que bueno nosotros creemos que el dispositivo finalmente es un medio es un sensor si querés mucho simplemente ¿no? como que recoge la información pero lo interesante es que vos otra vez nosotros recogemos la información con el sensor lo subimos a la nube a través de internet lo procesamos y después lo podés ver desde tu celular o desde una aplicación desktop donde podés ver en tiempo real información de consumo acumulados ciertas conductas de la energía eléctrica posibilitan que una una prime pueda tener monitoreo y control sobre lo que está sucediendo en su sistema de energía claro sobre todo las empresas que bueno cuando estamos hablando de procesos de producción obviamente donde la energía hoy por hoy es una componente del costo que todos los empresarios deberían tenerla ¿no? en su en su PNL como algo grave porque la verdad que la energía es cara para la parte productiva entonces como han cambiado los costos de 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 la producción ¿no? el costo para llegar al costeo del producto final el cuando vos me decís medimos y eso para para desaznarnos y soy el primero y para todo el que esté escuchando y viendo porque tenemos nosotros transmitimos imágenes en vivo y estamos viendo imágenes de de tu compañía y de y las cosas que ustedes ofrecen en generadores.tv te cuento para que también sepas porque no es solamente audio sino que la radio que se ve está transmitiendo ahora flyers de imágenes de ustedes de tus socios etcétera cuando nosotros ustedes levantan el consumo después también tiene de acuerdo al lugar o al no sé si es una pyme y de qué costo tiene esa energía consumida también llegan a tener el cálculo del costo de la energía o solamente está diciendo bueno estás en tanto consumo tenemos una primera versión que es la que estamos comercializando el dispositivo en sí y la capacidad de medir distintos tipos de amperaje distintos tipos de amperaje porque las industrias por ejemplo para tener una idea una casa en líneas generales podríamos pensar que anda en el centampar máximo una industria o menos pequeña podría estar en 120 400 600 1200 entonces nuestro equipo tiene la capacidad de medir distintos rangos de amperaje con lo cual sirve de algo local por ejemplo algo pequeño hasta una pequeña media industria eso por ejemplo del lugar de la sensación se sensa la energía y díselo muy simplemente es como una pinza amperométrica es como una pinza que abraza el cable donde pasa energía y va contando la cantidad de kilómetros no es así pero va contando la cantidad de kilovatts que pasa entiendo el lado del software es donde nosotros podemos ir agregando funcionalidad y podemos ir ampliando la herramienta hoy por hoy lo que te dice es la cantidad de kilovatts que vos consumís y un proyectado de cuánto vas a consumir a 100 de mes entiendo por ejemplo en traducido en pesos al momento tenemos un una forma muy genérica de hacerlo ya que cada compañía distribuida de energía acá argentina tiene distintos componentes impositivos componentes de distinto tipo por ejemplo industria puedes contratar la demanda por lo cual también tienes distintos seteos muy diversos por ahora estamos abordando de una forma general y a medida que vamos creciendo estamos desarrollando el software para que se adapte a particularidades de cada distribuidora por el momento con respecto a los pesos los kilowatts tienen una excelente medición una excelente proyección en relación a cuántos pesos vas a gastar nosotros decimos que es un aproximado tentativo porque todos estos componentes incluso entusivos hacen que varíen bastante las cosas si vos gastas en Buenos Aires 100 kilowatts por decir algo 100 kilowatts ahora en un mes que es un poquito para una empresa y lo mismo haces en Santa Fe el costo de esa misma energía es muy distinto no tiene nada que hablar y no es que se multiplica solo por un valor hay varios factores que afectan eso con lo cual nosotros trabajamos en la idea de estimar de prever la cantidad de energía que necesitas o que estás consumiendo lo que vas a necesitar y para que hagas una idea de cuánto vas a estar en pesos pero en pesos no es absolutamente preciso ya por el componente impositivo sobre todo si 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 y han tenido experiencias con hogares me decías que así así arrancó como ahora con respecto a lo que es industria y con respecto a lo que es hogares ustedes penetraron en el mercado primero con con el dispositivo para hogares y después saltaron a pymes si nosotros como no venimos de la de la industria eléctrica o de la industria eléctrica venimos en el desarrollo de software comenzamos por un lugar que nos era más afín de nuestro lugar a trabajar que eran los hogares lo cual hace un año y medio ya que desarrollamos y comercializamos un dispositivo de iguales características que le han dado para la PYME pero enfocado a un hogar donde la instalación es más simple apunta que sea autoinstalable que se puede instalar en cualquier tipo de hogar en cualquier tipo de tablero la experiencia ha sido muy buena en términos de hasta ahora lo que hemos transitado el tema es que creemos y por eso también estamos trabajando en la PYME donde la PYME podemos aportar el agregado de servicio porque una casa puedes hacer ciertas mediciones puedes hacer ciertas mediciones no puedes hacer mediciones comunicar cierta información tiene un límite de cuánto vos podés cambiar tu iluminación por ejemplo no sé podés renovar tus equipamientos que son antiguos y conicionados y refrigeración y suponete que podés hacer todo eso y estarías en tu mejor estado de eficiencia energética para tu bar claro y te serviría nuestro dispositivo en este caso para mantenimiento y para control para que no se te vaya de las manos el uso de energía en la industria o en la PYME el valor se multiplica ya que podés nosotros con Guardia alguien puede costear podríamos medir toda la fábrica o toda la planta pero también podés medir un equipo sí un equipo los turnos rotativos de trabajo turnos de producción de maquinaria el valor agregado la información es mucho más rica y más interesante es superior exacto para la industria por último Gabriel como más allá que pusimos la página de ustedes todo ya así como la gente se hace al margen de mercado libre o sea tienen distribuidores están vendiéndolo en algunos lugares o la parte es exclusivamente digital hacen venta online únicamente estamos desarrollando distribuidores sobre todo en Gran Buenos Aires y en otras provincias que no se acaba digo y sí la verdad que estamos teniendo mucho movimiento es un tema que sobre todo en el interior del país hay mucha pedido mucha escucha y mucha pregunta y estamos desarrollando esto una red de distribución que podamos abarcar también atrás perdón que agregue esto pero atrás de esto creemos que también estamos con la intención de generar una red de instaladores o sea que bien instalarlo puede instalar cualquier sistema matriculado es una realidad la verdad creemos que una parte de esto por lo menos para los times es generar la idea de una persona que esté a cargo como de la gestión energética instalar un dispositivo de ese tipo y esperar al que ahorre no sucede eso no pasa no es un dispositivo que por solo instalarse uno ahorra entonces uno tiene que instalar decimos muchas veces que es parecido a hacer un entrenamiento primero te pesas después empezas a alimentarte sanamente después a mantenerte y a tener objetivos así es bueno esto también es así es como ahí debería haber una persona que podría ser cualquiera que esté interesado en ser el gestor energético de su empresa perfecto y ahí donde me parece que una red ahí es el valor agregado y la red de instaladores donde vamos a lograr la eficiencia mayor digamos en el caso totalmente bueno Gabriel te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno quedamos con Tincho nuestro productor para que vengas al piso y nos cuentes más y detallemos y tengamos muestras del producto y podamos profundizar muchísimas gracias por tu tarde muchas gracias a ustedes no por favor gracias por el contacto Gabriel Cacoso de Wabi muchísimas gracias bueno como te dije antes el tiempo es tirano se nos va el programa pero antes de todo tengo una pregunta que es muy complicada es la pregunta generadora generadora este beti una pregunta generadora es algo que nunca hice y siempre digo lo mismo y es mentira porque la voz siempre es la misma la llama emprendedora se apaga alguna vez que es ser emprendedor para vos yo creo que no es una forma de ser de querer hacer cosas y no es de tener hormigas en uno donde estás todo el tiempo mirando y viendo qué cosas más podés hacer entonces a mí me pasa que voy por la calle veo un bache en la calle y en vez de pensar uy mirá el gobierno corre al bache digo uy mirá todos los baches que hay ¿por qué no pongo una empresa que tape baches? y es una cosa donde es una manera un lente que se tiene en los ojos que te permite ver si se quiere pensar en las cosas no como problemas reales sino como un problema que puede tener una solución y pensar en qué tipo de solución uno puede dar entonces todo el tiempo estoy intentando entender cuáles son los problemas más graves qué problemas hay y dentro de eso cuál podría yo solucionar no no maravilloso esas son las respuestas que nos motivan y que nos dan ganas de seguir siendo pymes en frente de hoy Mavi bueno ya se nos fue el tiempo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros espero que volvamos a estar juntos y que nos vengas a contar de más emprendimientos del startupero y bueno Mavi como siempre gracias nos vemos el martes Tincho bueno los saludo a todos allá me están saludando en operación muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos el martes próximo yo voy a estar desde Bariloche escuchándolos así que las que trabajan están a mi izquierda muchísimas gracias una muy pero muy buena semana para todos ahora tenéis más herramientas para tomar decisiones generadores tv sabemos lo que tu empresa necesita nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas buena semana desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios y dos